¿Crees conocer realmente cada una de las nuevas herramientas que la tecnología nos brinda, porque las utilizas cotidianamente pero, ¿sabes que alcance tiene el rastro satelital? Es un servicio que te permite localizar a toda tu flotilla de camiones en cualquier parte del mundo, mantenerte informado en tiempo real de lo que se está transportando y así agilizar protocolos de seguridad más eficientes en caso de cualquier percance, gracias a la triangulación de señales emitidas por 27 satélites geoestacionarios alrededor del planeta. Black Solutions